Buenos días chicos, bueno, no sé si será buenos días para lo que estén viendo ahorita. Hoy día les voy a explicar cómo obtener su título y los pasos a seguir. Como primer paso de todos es sustentación. La sustentación, ni bien todos conocen que tienen que sustentar su tesis obviamente, pero ¿cómo hago para sustentar? El primer paso es que tengas que anillar, mandar anillar tu tesis. No, anillas con tu artículo, anillas. Te vas al INISIP que están en la segunda, segundo piso de la otra torre, no me acuerdo si se llama HINIA, pero ahí donde están grados y títulos, subes al segundo piso. Bueno, en realidad no sería segundo piso, sería como el piso 2, ¿no? Que está en número. Y buscas al doctor, y le muestras, ellos te van a dar un jurado, y luego de que te den tu jurado, no te van a dar los números, nada de eso, ni tampoco te van a dar, él solamente te va a decir, ah ya, este se llama, te has jurado, te has jurado. Ya es tu criterio, tu responsabilidad de buscarlos, es decir, tienes que stackearlos. ¿Y cómo hago ese stackeo entre comillas? Porque los datos no te lo dan ellos mismos, ni los propios doctores. Lo tienes que preguntar a grados y títulos. Si tienes suerte, la secretaría te puede dar, de allí te dan el correo o los números. Y lo que aconsejaría primero es que le mandes mensajes por WhatsApp. Luego, si que no te contesta durante 24 horas, que es un tiempo considerable, que en mi opinión, porque para escribirle mensaje tienes que decirle, bueno, soy el bachiller tal, me asignaron como jurado a usted, por favor, quisiera que me revise mi tesis, y todo, y le envías tu tesis, porque obviamente para, no te van a dar la firma al instante, te van a dar la tesis. Entonces, te dan la tesis, pero hay algunos que te piden la tesis en físico, y tienes que imprimirlo y anillarlo y presentarlo. Entonces, son tres jurados que te dan. Si es que no te contestan los mensajes de WhatsApp, lo llamas. Y si es que no puedes llamarlo, tienes que buscar donde trabajan y ya, ese es el problema cuando tienes unos jurados un poco más ocupados, se podría decir. Y entonces, tenemos esa parte, esa parte de, lo conseguí, las firmas, porque ni bien terminen de revisar tu tesis, vuelves, y escribe bien tu acta de aprobación de borrador de tesis, hay algunos que no le escriben muy bien, y pues tienes que otra vez a rehacer todo, a conseguir las firmas a alguien y nada. Todo eso, para que no sea frustrante, tienes que escribir bien el grado de, que está registrado en la SUNEDU. Digamos, de que un doctor hizo maestría, y entonces buscas el DNI del doctor. Bueno, yo busqué el DNI, no es de que me lo dieron los doctores, porque a veces que ni siquiera te dan el DNI. Yo lo busqué en buscar DNI por nombre. Y ahí, yo lo encontré. Ya. Y luego de buscar el DNI por nombre, ahí ese DNI, lo pones en la SUNEDU, y en la SUNEDU te aparece los, los grados en que está. Digamos que tiene maestría, y maestría es M mayúscula, con G minúscula, punto, digamos, MG, punto, Pepe González, ya. Pero todo su nombre, ¿no? Si no es Pepe González, es de repente Pepe Alberto González, eh, y sin él, es su grado, es su máximo grado, ¿no? Maestría, ¿no? Digamos, de que su máximo grado solamente es médico cirujano, o médico general, no se han hecho ni maestría, entonces, pones MC, eh, he visto que, la mayoría ponen MC, con M mayúscula, y semidúscula, creo que es lo más adecuado, porque hay otros que lo escriban con MC mayúscula, pero, yo he visto que a las finales, cuando haces el acta de sustentación, lo escriban con M mayúscula, y semidúscula, así que, mejor, es M mayúscula y semidúscula, y pones el nombre completo, de repente, el lado 3, Pepita, Pepilta, no sé, García, Chupiñao, pañane, estoy inventando un nombre, ya, pero, ese es el ejemplo, ya, y digamos que de repente, si es doctor, tiene un doctorado, ¿por qué no vas a poner a todos, doctor, Pepe, González, Vázquez, y el otro doctora, Pepita, no me acuerdo, ya, entonces, digamos de que, de que Paquita, es una doctora, ¿por qué? Porque en la SUNEDO, me dice que ha estudiado un doctorado, entonces, ahí recién pongo, DRA, doctora, Paquita, Muñate, ya, entonces, ahí tenemos los tres jugados, describe bien su nombre, por favor, a mí, me ha sucedido que si, el nombre es, por ejemplo, digamos, Paquita de María, ya, entonces, por favor, ese D, no le pongo a mi mayúscula, ha sido a mí, en esta parte del D, en los nombres, es con minúscula, y ya, el D con apellido, es con mayúscula, así que, a mí me sucedió ese error, y espero, y les, y este caso, les recomiendo, en que, no les pase lo mismo que a mí me pasó, ya, y en la parte de, de los nombres, del director de tesis, ahí ponen, hay una parte que, no está completo el nombre del director, ¿no? y, y solamente aparece, el segundo nombre, creo que aparece con A, y es Alberto, así que, ahí ponen, y ya, luego ahí ponen su asesor, si es asesor masculino, si es asesora, ponen, asesora, eh, la importante es el género, claro, porque en la parte dice, eh, ajú, con la señor, tesista, y señorita, tesista, tienes que poner así, y si son de dos señoritas, tan y tan, más en plural, ya, pero que eso del plural, eso sí lo tienen que conversar más, necesitar, aparte, como yo hice mi tesis individual, no, no tuve problemas con eso, pero, en la tesis grupal, sí, mejor, pregunten, ya, y luego, de eso, pues, ya, tienes las firmas, todo, ¿qué hago con las firmas? primero es que, tienes que conseguir la firma de tus jurados, y luego ya te va a firmar el director de tesis, entonces, después de, de haber conseguido la firma de tu jurado, tu firma de tu asesor, todo, toda la firma, las cinco firmas, porque normalmente te piden una, pero, es la firma del doble, no va a ser que se te pierda la otra, y bueno, estás lamentándote, ya, y luego de eso, preparas tus, son, siete archivos, en el que te piden, está el acta de aprobación borrador de tesis, la tesis, en Word y en PDF, el informe del programa de turnite, a esa parte, lo pones, que es, ese porcentaje, ese es el informe, el diploma de bachiller de medicina, el certificado de curso de taller, bueno, yo lo puse porque obviamente, he estudiado, si no has estudiado, ese curso, tienes que pagar un monto extra, la hoja de metadatos complementarios, eso, es, eso está en la tesis, en una parte que dice metadatos complementarios, lo pones en Word aparte, la base exe, que si es que vas a querer sustentar virtual, vas a necesitar en la base exe, pero yo les recomiendo que sea virtual, porque así, no, no estás con, expones más rápido, más que todo, o sea, puedes leer, y ya, expones rápido, esa es la cuestión, la cuestión es exponer rápido, si no, solamente el, esos, esos siete, son siete, hasta la base de exe, ya, tenemos esos siete documentos, y luego lo mandamos al correo, donde nos dice, ese correo, o a varios correos, porque tienen que seguir esa hoja, yo, yo, normalmente ya les digo, no, son, en realidad son ocho documentos, porque es, la tesis está dividida en Word y PDF, pero siete son, porque ese documento de tesis, forma como parte de uno, esperas a que te den, el, el, porque tú asignas, tú asignas la hora, tú tienes que luego esperar, a que te den el link del Zoom, te, te, normalmente te lo dan un día antes, de tu exposición, por eso tienes que ir ya, preparando tu exposición, desde antes, desde antes que conseguir los jurados, porque es muy estresante, conseguirlos, así que, vas a estar por allí, por allá, mariándote, así que, te menciono ya, que desde ya, hagas tu PPT, que lo practiques, y que te lo movilices, como un librito, pam, 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 y pam, ya, luego está la sustanciación, expone 15 minutos, que hacen los jurados, antes de, de llegar a ese punto, tú, tienes que mandar el link, a los jurados, dar conocimiento, de que ellos han visto el link, de que van a entrar ese día, porque a veces se olvidan, y tienes que hacerlos recordar, son un poco olvidadizos, así que esa parte, también te va a estresar, y luego de eso, pues tienes que, aclarar, y luego de eso, respondes normalmente, cumples tus 15 minutos, durante eso, siguen las preguntas, después de las preguntas, hay una deliberación, de 10 minutos, y luego te dicen, el señorito, la señorita, el señor, tal, con respuesta, a su tesis, ha sido con aprobación, de calificativo, digamos, 17, por ello, se le hace, se le vamos a hacer, el conocimiento, de la juramentación, algo así, eso todavía me lo aprendí, y te hacen juramentar, ya, dicen, muchas gracias, y luego, fin, ya eres, un, casi doctor, porque casi doctor, porque te falta el cartón, pero bueno, ya, la cosa que tienes, aprobada, es, supuestamente, ese es el peso menos, ¿no? ahora, este punto, es papeleo, es papeleo, de, título, ¿qué es lo que voy a hacer, entonces? ya, después de, sustentar, lo que tienes que hacer es, hacer la solicitud, de, 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 del título, al igual que hiciste con el de bachiller, esa hojita, acá, como te la muestro, ya, como se muestra la imagen, motivo, motivo, escribes, solicito, título, profesional, de, médico, cirujano, solicita, bueno, solicita, título, profesional, de médico, cirujano, yo, tal, con DNI, tal, dirección, tal, domicilio, tal, teléfono, tal, correo electrónico, tal, alumno, con código, tal, pregrado, con medicina humana, que habiendo obtenido el grado académico de bachiller, solicitando y aprobado la tesis y acreditando el conocimiento de un idioma extranjero, solicito que se me otorgue el título profesional de médica cirujana, eso si eres mujer, si eres hombre, pon médico cirujano, con los hombres, es normal, acá con el tema basado en las mujeres, tú tienes que ponerte todo femenino, médica cirujana, ah, también hay tu tesis, tienes que poner, médica cirujana, ya, 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 ahora la copia simple de DNI, como en los otros videos, les mencioné, que tienen que sacar como 6 de eso, entonces, ya, esa parte, ya, ya la tienen en ese documento, como guardado, las 3 fotografías, tamaño, pasaporte, que es 3.5 x 4.5, y vestimenta, con vestimenta formal, sin inspección facial, entonces, eso ya también lo tienes guardado, porque al inicio de otros videos, ya mencioné, que tienes que guardar, eso, 3. Luego, un examen insuficiente en idioma extranjero, o los alumnos que hayan aprobado el curso inglés 1, y inglés 2, eso, lo, lo certifica, con el certificado de estudios, lo que tienes que hacer, ahí es sacar 2 copias de certificado de estudios, de tamaño 4, y ahí es donde tú dices, ahí es inglés, inglés 1, luego, está el pago de derecho de título profesional, que eso, lo encuentras, en los mismos pasos que les mencioné, en el anterior video, para que, por eso, para que no dure tanto, en este video, es mejor que se vea en el anterior video, que ahí mencioné, cómo ingresar a, a ese, al pago, de derechos, porque, bueno, de manera verbal les puedo explicar, ¿no? Entras a la intranet, vas a servicios, derecho académico, aparece tu nombre, y ahí, eh, dentro, tú tienes que poner, derecho, de título profesional, a secas, porque hay bastantes derechos de título, ¿y cuánto cuesta? 1,600, ya, copia simple, de grado académico, de bachiller, ya, haces dos copias, son dos copias, no es, son dos, son dos, 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 con contenido, de Word y PDF, y la autorización, de la publicación, del, repositorio, entonces, ahí, tienes que, que, en el CD, poner su carátula, una carátula, que, normalmente, te mandan en el correo, como está, acá en la pantalla, no sé si, a veces, lo, lo, lo cambia, de carátula, porque últimamente, creo que han cambiado de carátula, y bueno, esa autorización, lo, 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 también lo tienes que, imprimir aparte, y luego, te piden, cuatro actas, de sustentación, y aprobación, de tesis, esas, cuatro, actas, tienen que ser, originales, con la firma, original, de, tus jurados, ese es el gran problema, porque otra vez, tienes que viajar, entonces, después de los jurados, tienes que, escribir bien su nombre, no, MC, Magistre, Magistre, Doctorado, ah, y con respecto, con el CD, me olvidé mencionar, es que, en el CD, hay una parte que dice, MC, y Magistre, o sea, no puede ser, ni MC, ni Magistre, o sea, es Magistre, o es MC, y pones así, yo recomendaría, que mejor pongas MC, y MC, minúscula, porque, es lo que, en el acta, en el acta de sustentación, ahí ya te dicen, que tienes que poner, como MC, M, mayúscula, y C, minúscula, de tus jurados, consigue, los, bueno, no son tres firmas, doce firmas, tres, 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 en cada una, y el que te pone la nota, es el presidente, es decir, no tienes que, le tienes que hacer primero, firmar a tu presidente, y luego al resto de jurados, tienes esas cuatro ya, los separas, ahora los tres empastados de tesis, los tres empastados de tesis, tiene que ser igualito, a, a como esto, o sea, yo le puedo dejar acá el número, pero creo que es mejor en el disco, en el disco, mejor le pongo el número, porque no voy a hacer, no quiero meterme tanto, porque no es así, que, si pone, si se entran al disco, ahí les dejaré el número, tienen que poner ahí algo, algo llamativo, para decir, este, vení, he venido por, he venido por tal video, y, que pasen el número por acá, por favor, y yo les respondo, y ahí está el número, para, que puedan hacer su, empastado, y su, y ahí, eh, ustedes solamente mandan los archivos, y luego, lo único que va a decir, lo recogen tal sitio, o sea, no es que para que vayan allá, y luego lo vayan, esperen, y luego, solamente un pasaje, no, dos pasajerías, de ir a regreso, o sea, solamente para, vas a ir ahí, para recoger, y ellos ya tienen, más que todo, la carátula, solamente que le tienes que guiar, obviamente, que la carátula, si eres femenina, tienes que poner medicación, entonces, en la parte de, hasta de, este, ya mencioné, las copias de certificado de estudios, que esto también va a reemplazar, al certificado de ingresos 1, ingresos 2, el directorio, el directorio, de, tú tienes que llenarlo, de esta manera, lo, he modificado así, para que tengan, más o menos, como se llena, y la promoción, obviamente, le tienes que poner, tu promoción, promoción 2023, seguramente van a ser ustedes, y así, tienes que poner, normalmente, el año que egresan, obviamente, va a ser un año más, no va a ser 2022, va a ser, yo, 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 siempre pregunte, luego de eso, siempre pregunto, luego de eso, la impresión, de recibo digital, del turnitin, eso, del, del, del recibo, tienes que descargar, donde dice, recibo digital, aparece en el programa, de turnitin, de ahí, y también te piden, el índice de turnit, luego de haber descargado, todo eso, acá no menciona, no lo menciona, pero, tienes que, tienes que sacar tu constancia, de egresado, lo tienes que escanear, escanea o lo doble, creo que solamente te piden uno, escanea lo doble, y eso también te piden, la constancia de egresado, no lo dice, pero te piden al final, para que no te hagas vueles, porque de repente, unos vienen en, en el, en caraballillo, y luego vienen a la universidad, y dice, no, te falta tu constancia, y regresar, también me había olvidado, que tienen que presentar, el acta de borrador, de tesis, es el acta, que tienen las cinco firmas, eso, eso es muy importante, así que, tengan cuidado con eso, siempre lleven copia de todo, y luego de eso, ya tienes todos tus, tienes todos tus archivos, todos tus ciditos, ciditos, tres empastados, y si te da el lujo, de hacerte otro empastado más, para decir, mira acá, este es mi tesis, si quieres te hagas, te hagas tu cuadro, pero bueno, es hasta acá, les he querido ayudar, más que todo, porque quizás, a veces me preguntan, y no tengo tiempo, para responder, lo que es bonito, así que, si es mejor explicado, de esta manera, como les digo, ya tienen más tiempo, de ver el video, de ver el video, y no tengo tiempo.